Tú eres mi respiro Tú mi refugio, mi andar Eres mi amado Señor Tú mi ayuda y mi amor En ti yo encuentro la paz Tú mi eterno amar Maravilloso mi luz Tú eres todo Jesús Jesús, Jesús Mi alma aclama Jesús, Jesús, Jesús Mi vida te adora Jesús Eres el único Dios Mi vida, mi protector Jesús eres mi pasión Mi Cristo y bendición Tú cuidas mi camino Tu nombre grande será Maravilloso mi luz Jesús, Jesús Tú eres todo Jesús Jesús, Jesús Mi alma aclama Jesús, Jesús Jesús, Jesús Mi vida te adora Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Mi vida te adora Jesús, Jesús 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 Jesús